Mi nombre es Carlos Damián Cruz Rodríguez, estamos pastoreando a la iglesia pentecostal en sus manos está el poder ubicado en Cataño, La Pontilla, antes me conocían por mi apodo Carlitos Güey, estuvimos aquí por muchos años haciendo lo que nos daba la gana, mi alma daba la gloria de Dios, nosotros no respetábamos, como dice mi hermano Harry, estábamos haciendo lo que para nosotros creíamos que era bueno, pero no era lo correcto, dice mi hermano Harry, gloria a Dios, aleluya, que quizá lo que es bueno para mí, lo que era bueno para mí, yo sé que no era bueno para ustedes, porque para mí era bueno vender droga, mi alma daba la gloria de Dios, para mí era bueno hacer dinero, pero quizá para muchos de ustedes no era bueno, y yo quiero que ustedes escuchen esto, nosotros estamos aquí hoy, pero llevamos una semana de turbulencia, alaba, una semana que hemos estado peleando, batallando, una semana, mi alma daba la gloria de Dios, que me ha atacado un dolor en el nervio asiático, nunca me había dado eso, ahora mismo yo estoy aquí y mi rodilla izquierda hacia abajo está dormida, pero yo tenía que estar aquí hoy, mi alma daba la gloria de Dios, y muchos dijeron, no van a poder, pero contra viento y marea mi alma daba la gloria de Dios, estamos aquí hoy, el que llegó aquí temprano sabe que había un aguacero terrible, sabe que había una posición terrible, pero esa posición a mí no me detenía, ¿sabes por qué? Porque antes de llegar aquí, mi alma daba la gloria de Dios, antes de llegar aquí, lo último que recibí fue un mensaje que me dijo, si entran se mueren. Alaba ahora, alaba ahora, yo le dije a mi hermano Guzmán, muchos vendrán con espada y jabalina, a nosotros, a nosotros, porque hoy Nemesio Canales reconocerá que hay Dios en jabalina, aquí en este residencial público, comenzamos una guerra, una guerra a muerte, nosotros no teníamos valor por la vida, esto era un quítate tú para ponerme yo, y aquí en este residencial público planeamos la muerte de muchas personas, pero Dios tenía otros planes, mi alma daba la gloria de Dios, Dios tenía otros planes, mi alma daba la gloria de Dios, que aunque mi nombre, que aunque el nombre de Ale, que aunque el nombre de Carlos, estuviera metido en la olla, mi alma daba la gloria de Dios, estuviera metido debajo de la vela, ay mi alma daba la gloria de Dios, que estaba escrito, sabá. Recuerdo, estando aquí en este residencial, comenzamos una guerra contra mi hermano Edgardo Guzmán vaquero, recuerdo que más adelante llega mi hermano Ale, apenas un niño, 14, 15 años, llegó, lo recibí, como decimos nosotros, lo registramos bajo el apodo Alex Trujillo, había muchos Ale, y comenzamos una guerra, nos unimos y comenzamos a hacerle la guerra a Edgardo, y en medio de toda esta situación, Edgardo entró un día al residencial, y nosotros lo vimos, él entró con su hermana Michelle, varios individuos que ya no se encuentran, comenzamos a atacarlo, entramos a tiro, su hermana recibió un tiro en la cabeza con un AK-47, quedó viva. Luego de esto, estando nosotros entrando un día al residencial, ya estaban aquí adentro, lo que nosotros llamábamos nuestros enemigos, recuerdo que yo iba con Ale en el carro, nos salieron por el edificio 16, cuando llegamos al 20 comenzaron a dispararnos, vieron disparándonos desde el edificio 20 hasta el edificio 37, el carro parecía un colador, pero nosotros no recibimos ni un impacto de bala, y yo hablaba con Ale, aleluya, hace poco, y decía que la sangre de Cristo estaba cubriendo el carro, mi alma daba la gloria de Dios. Más adelante nos arrestaron, ya estando dentro de la prisión, yo seguía empichonado, y decía, cuando llegue Carlos, me lo voy a comer vivo, mi alma daba la gloria de Dios. Me dieron la oportunidad, gloria a Dios, de tenerlo de frente, llegó inválido, y tuve que esperar hasta que él se pudiera levantar de la silla. En lo que él se levantaba de la silla, Jesús llegó primero y me convertí. Me ha convertido, comencé a predicar, mi alma daba la gloria de Dios. Un día en la iglesia, y ahí estaba el Carlos. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? ¡Dile Dios! 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 ¿Sabe por qué? Yo no pude hacerle nada a él, y él pudo hacerme nada a mí? Porque era necesario hoy, que nos encontráramos en este lugar, y primeramente yo voy a pedirle perdón al residencial público en Emensio Canales, por todas las noches, aleluya, que no nos dejábamos dormir, por todas las noches, aleluya, que no nos importaba, y hacíamos a Toroto con la música, con los revueltos y con las pistolas, mi alma daba la gloria de Dios. Y hoy, por lo menos, yo estoy aquí, y puedo decirle a mi hermano Escardo, Gloria a Dios, aleluya, que perdono en el amor de Cristo. ¡Dile Dios! 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 En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Y Pilato les dijo, ¿qué haré pues de Jesús, llamado en Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y así estaba yo, crucificaba a cualquiera. Con la traición, con la venganza, con el despide, y hasta hay muchos ahora mismo como yo, que crucificamos al hermano, porque te quedó mal, porque crucificaste a tu esposo, porque te falló, se ha crucificado. ¡Crucificanlo! 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 Le decía yo a los socios míos. Aquí hay muchos que han crucificado a sus hijas. Pues porque les faltó el respeto, porque llegaron tarde. Hay personas aquí, con el corazón, igual con el que yo tenía. Discutiste con el compañero del trabajo, crucificado. ¡Crucificanlo! ¡Crucificanlo! Ahora... ¡Dijo Pablo! Fui crucificado juntamente con Cristo. Si alguien lo permite... se han santificado juntamente con él como yo lo permití vas a poder perdonar a cualquiera porque si yo puedo perdonarlos a ellos que me hicieron daño más daño que el que le hizo su esposa y está pensando en el divorciante de ella vas a tener la valentía y la fuerza de perdonar perdóname varón perdóname varón y quiero pedirle perdón a las familias que yo sentí, que herí a las familias que por una razón o otra me hice daño y quiero sincerarme en esta hora que si alguna persona que está aquí perdió un familiar o designó alguna ofensa e ira de mi parte te pido perdón en el nombre de Jesús yo lo bendiga y recuerde el perdón más importante es el de Dios hacia tu persona amén amén Dios lo bendiga Dios bendiga el pueblo de Canales que le persiga mucho más mira yo cuando hace 20 años yo no entraba a este lugar a esta residencia yo no entraba hace 20 años la última vez que entré me acuerdo que entramos más de 10 carros buscando a una persona aquí hice 20 años por crímenes que cometí en este lugar y yo también pueblo de Canales yo también les quiero pedir perdón y les quiero pedir perdón ¿saben por qué? porque conocí un perdón conocí un perdón en la cárcel ¿sabes qué? que hizo todas las cosas nuevas en mi vida y ese perdón y ese amor que Dios nos ha dado para que tú no tengas ¿sabes qué? para testificarte a ti de que tú no tienes que vivir en el narcotráfico para testificarte a ti que nosotros que vivimos antes de tiempo controlando este residencial que vivimos ¿sabes qué? haciendo daño que vivimos en este lugar cayendo desgracia miseria dolor pánico yo me acuerdo que cuando decían que cuñado andaba por ahí todo el mundo se arrancaba este hombre que está aquí nosotros nos odiábamos nosotros nos llamábamos nos amenazábamos muchas veces nos entramos a tiro en este lugar en otros residenciales cuando yo lo buscaba en otros residenciales pero ¿sabes qué? había un amor que hizo que nuestro tiempo en la tierra se prolongara había un amor que hizo que el tiempo de nosotros se prolongara sobre la tierra así como Dios ha prolongado tu tiempo así como Dios te ha hecho durar más tiempo del que tú creías porque hay un amor sobre tu vida porque hay una misericordia porque hay un amor constante que Dios está teniendo con tu vida yo no sabía que era un amor que me estaba cubriendo yo no sabía que era la misericordia de Dios la que cubría cada vez que intentaba matarme yo no sabía que una vez que Cuñado entró yo me acuerdo que entraron a quedarse en este residencial y yo y Carlitos nos los fuimos detrás en el carro y ellos comenzaron a dispararle al carro y le dieron mate bueno el carro lo llenaron lleno de boquete lo que yo no entendía era porque Dios guardaba un pecador lo que yo no entendía era porque Dios guardaba al impío la realidad es que Dios guarda al impío porque dice que yo no quiero la muerte del impío dice Jehová yo no quiero la muerte del que muere dice Jehová yo no quiero la muerte del que muere porque Dios no quiere que tú mueres con delito y pecado Dios no quería que nosotros muriéramos en nuestros delitos y pecados. Dios no quería que Satanás tuviera una victoria sobre nuestras almas. Dios no quería que nosotros viviéramos separados eternamente de él. ¿Sabes por qué Dios no quería que murieran nuestros delitos y pecados? Porque había un perdón dispuesto para nuestras vidas. Porque había un perdón dispuesto para nosotros. Porque había un Dios que nos estaba llamando con fuerzas de amor. Porque había un Dios, ¿sabes qué? Que tenía planes y propósitos. Así como Dios tiene planes contigo, con tu familia, con tu casa. Porque hay un plan, porque hay un propósito. Hace 20 años nosotros vivíamos en disputa, en guerra, en problemas. Esto que ustedes están viendo aquí, esto es un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios, ¿sabes por qué? Porque yo odiaba, cuñado. Yo lo odiaba, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba que él había tiroteado el negocio a mi papá. Pero ¿sabes qué? Cuando yo conocí ese perdón de Jesús. Cuando yo entendí que Dios perdonaba mis pecados. Cuando yo entendí que Dios me dijo, hago cosas, todas las cosas nuevas en tu vida. ¿Sabes qué? Yo me rendí ante sus pies. Me rendí ante los pies de Jesucristo. Me cansé del pecado. Me cansé de la maldad. Me cansé del poder. Me cansé de la avaricia. Me cansé de la vanidad de este mundo. Me cansé de controlar el cacerío. Me cansé de hacerle daño a las personas. Y me cansé, ¿sabes por qué? Porque todo ese daño que yo había hecho, me estaba volviendo loco. Y hace 16 años que recibí a Jesús. Hace 16 años yo reconocí al Dios que te está llamando en este arroyo. Hace 16 años había un Dios que me llamó. Un Dios que nos llamó igual que llamó a Mungao. Igual que llamó a Carlitos. Y ustedes están viendo el resultado de ese perdón. Están viendo el resultado de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Están viendo, ¿sabes qué? La obra de Dios manifestada sobre nuestra vida. Antes yo no entraba en un lugar con... Yo no me atreví a entrar en este lugar como entramos ahora. Mungao, ¿tú te atreví a entrar antes así? Hemos entrado, ¿sabes qué? Antes entrábamos con pintona, con rifle. Ahora entramos con la palabra de Dios. Ahora entramos predicando un evangelio de poder. Ahora venimos predicando a aquel que está viviendo el pecado. Que Dios lo llama. Que Dios lo llama. Que Dios te llame en esta noche. Dios te llame en esta noche porque se cierra la puerta. Dios te llame en esta noche porque te quiere dar una oportunidad así como no me la dio a mí Mungao. Dios te quiere dar una oportunidad para que tú entres a tu reino. Dios te quiere dar una oportunidad para que tú pruebes la misericordia de Dios. Hay personas que piensan que están dorando, que han dorado mucho tiempo porque son sabios. Hay personas que piensan que su tiempo se ha provocado porque han armado. Hay personas que piensan que su tiempo se ha provocado porque tiene sabiduría. Pero la realidad es que tu tiempo se ha provocado sobre esta tierra porque hay un Dios que te ama. Porque hay un Dios que no quiere que muera en tus delitos y pecados. Porque hay un Dios que sabe que no quiere que Satanás tenga una victoria sobre tu alma. Hace 14 años, yo le dije a Dios que me mostrara porque él salga al pecador. Y me dijo el Espíritu Santo, entra a tu cuarto. Y cuando entra a mi cuarto, sabe que el Espíritu Santo se desprendió dentro de mí. Y yo comencé a sentir una angustia tan atormentadora que yo sentía que mi alma se estaba consumiendo en un fuego. Y yo caí de rodillas porque esa angustia era tan atormentadora que yo no podía ni pensar. Y yo me arrodillé y yo le dije, Señor, tú dijiste que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en ese momento, en ese momento, la presencia de Dios comenzó a descender sobre mí y hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora. Y Jesús me decía, esa es la muerte segunda de la cual yo vengo a salvar al mundo entero. Esa es la muerte segunda que yo no quiero que los jóvenes de Puerto Rico tengan partícipes de esa segunda muerte. Esa es la segunda muerte, ¿sabes qué? Que tendrán que experimentar todos aquellos que no me confiesen como Señor y Salvador. por eso es que Dios espera pacientemente por ti. Por eso es que Dios está pensando en tu vida. Porque Él no quiere que tú sufres esa segunda muerte. Porque Dios no quiere que eternamente tú estés separado de su presencia. Y por eso Dios nos ha traído en esta noche a certificarse a ti, joven. Que vives viviendo con odio. Que vives con abaricia. Mira, ¿sabes qué? Todos los que tratan de controlar este caserío, todos terminan muertos, presos. En la federal se encuentra a Mela haciendo más de 100 años. Todos porque trataron de controlar un caserío que nunca fue de ellos. Todos los que murieron en el pasado, en Calátaro, en Luna. Todos los que murieron en el pasado, ¿sabes por qué? Porque también pensaban que podían controlar este lugar. Lo que no sabían era que había un diablo que los controlaba a él y que quería robar sus armas. Y este evangelio que se van a presentar en esta noche. Este evangelio te está llamando para que tú entres por las puertas que nosotros entramos. Para que tú entres por las puertas de salvación. Para que tú entres, ¿sabes qué? El gusto de este Dios que te definamos. Que hizo posible que el odio que había entre nosotros y cuñados, ¿sabes qué? Se le pareciera. Un Dios que cambió el corazón de nosotros. Un Dios que puso amor donde había odio. Un Dios que hizo posible, ¿sabes qué? Que donde había enemistad, ahora hay una amistad. Ahora hay fidelidad. Ahora, ¿sabes qué? Nos amamos. Ese es el Dios que te vienen a presentar en esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!